Previniendo el cáncer. Detección temprana. Introducción. Todos los tumores son cancerosos. Elija verdadero o falso. Correcto. Sólo los tumores malignos que invaden otros tejidos son cancerosos. Los tumores benignos no son cancerosos. Siempre es posible determinar la causa de cáncer en un paciente. Elija verdadero o falso. Correcto. Normalmente es imposible determinar las causas del cáncer de un paciente. Sin embargo, en general sabemos lo que puede causar cáncer en las personas. Un factor de riesgo es cualquier circunstancia que pueda aumentar las posibilidades de que una persona desarrolle una enfermedad como el cáncer. Elija verdadero o falso. Correcto. Las mujeres que nunca han tenido hijos, ¿desarrollarán cáncer de seno? Elija, sí o no. Correcto. No haber tenido hijos es un factor de riesgo para cáncer de seno y no una causa. Se recomiendan las mamografías periódicas para detectar el cáncer de seno. Elija, verdadero o falso. Correcto. Correcto. Su profesional de la salud le ayudará a decidir la frecuencia con la que debe realizarse las mamografías y cuándo comenzar. Para detectar el cáncer de colon, ¿deberían las personas hacerse un análisis de sangre en heces cada cinco años? Elija, sí o no. Correcto. Las personas deben hacerse un análisis de sangre en heces todos los años. El sangrado después de la menopausia puede ser una señal de cáncer de endometrio. Elija, verdadero o falso. Correcto. Entre las señales de cáncer de endometrio se incluyen el sangrado entre los periodos menstruales o después de la menopausia. Las adolescentes que empiezan a tener relaciones sexuales entre los 13 y los 19 años de edad aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de cérvix o cáncer de cuello del útero más adelante. Elija, verdadero o falso. Correcto. Los científicos creen que las células del cérvix de una adolescente son más susceptibles a los cambios que podrían causar el cáncer que las células del cérvix de una mujer madura. Para detectar cualquier crecimiento anormal en el cérvix, se utiliza el examen de Papa Nicolau. Elija, verdadero o falso. Correcto. El cáncer de pulmón es fácil de detectar. Elija, sí o no. Correcto. Es difícil detectar el cáncer de pulmón en sus etapas tempranas. Gracias por usar Explain.